¿Cómo es trabajar independiente y trabajar con equipos grandes de trabajo? Pues hay muchas distribuidoras gratuitas, hay otras distribuidoras de pago, entonces tienes que comunicarte, no sé, te cobran 2 dólares por un tema, 5 dólares por un tema, algo así. O hay otras que son para artistas independientes que son gratuitas, pero te dicen, ok, pero cogemos 15% de la comisión de todo. O sea, todo lo que recaudes le quitamos el 15% y ya, todo lo demás es tuyo. Entonces eso también funciona. Yo estoy ahorita con una distribuidora llamada OneRPM, es muy buena. Aquí en Colombia tienen unas oficinas muy chéveres, tienen muy buena atención aquí con los artistas en Colombia. Y me ha funcionado mucho. Obviamente, cuando trabajas así, toda la parte de publicidad, de prensa, te toca a ti solo, porque estás como independiente. Yo solamente te subo en la canción y ya, hasta ahí. Por otro lado, cuando trabajas con equipo, ya es muy distinto, porque ellos saben qué hacer para meterte en una playlist, qué hacer para que el público quiera escuchar tu canción, qué hacer para, sí, para muchas cosas. Entonces, es chévere. Me he sentido raro, porque siempre, pues, cada canción, pues, desde mi perspectiva, las canciones que escribo son muy personales. Entonces, claro, como que yo sé lo que digo con mi canción y lo que quiero decir con mi canción. Entonces, a veces te dicen como, ok, sube esto. Y es como, pero no me nace tanto. Entonces, bueno, como que lo chévere es que el equipo con el que estoy ahorita es muy, como muy, es muy abierto. Y como que somos muy flexibles. Entonces, me dicen, ok, necesitamos hacer esto. Pero hagámoslo como lo harías tú. O sea, ¿cómo servirías tú a tu público? Entonces, ahí como que ya se empiezan a empalmar las ideas. Entonces, de hecho, hoy se subió un trend de esa canción. Tocó estructurarlo un montón. Se subieron un montón de contenidos que yo, la verdad, no pensaba que fueran a funcionar, porque lo había intentado en su momento, cuando trabajaba como independiente, y no funcionaron. Así como subir un TikTok, no sé qué, con la canción, nada. Subí, después me dijeron, no, subí un TikTok contando la historia de la canción. Subí el TikTok, explotó yo. ¿Para qué? Ellos saben, ellos saben qué hacer. Obviamente, pues, me parece gracioso porque no es algo que yo, que yo se me ocurriría. Entonces, a veces me siento extraño haciendo algo que de pronto no se me hubiera ocurrido. Es curioso, además, que yo soy re malo para hablarle así como a las cámaras, subir historias hablando, todo eso. Y, pues, claro, subir un TikTok de un minuto y medio contando una historia, pues, era muy raro. Me iba a partir algo tan personal. Sí, algo tan personal. Entonces, pues, lo intenté hacer como de una manera muy ligera, porque la canción sí tiene un contenido muy pesado, como en cuanto a la historia. Y se lo subí y, pum, explotó. Miro Spotify, miro el videoclip y, pum, claro, a toda la gente le gustó el chisme, la gente ama el chisme. Entonces, se metieron a Spotify y todos, pum, 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 y ahí va. Y la canción cada vez va, como que subo un contenido de eso y tiene como una subida. Como uno ve las estadísticas y como que sube los picos y dicen, ok, sí saben lo que hacen. Pero, bueno, es muy curioso, como que ya hay más cabezas dentro de la misma canción. ¡Gracias!